Las recientes lluvias en Celaya han causado diversas afectaciones, según informó Juan Antonio Hernández España, director de Protección Civil y Bomberos de la Ciudad. Las obras en la Avenida Tecnológico y la Avenida México-Japón son las más preocupantes, ya que las precipitaciones intensas incrementan el riesgo de colapso y encharcamientos en estas áreas en construcción. Aunque hasta el momento no se han registrado daños significativos, las inspecciones y evaluaciones de riesgo se realizan en coordinación con las constructoras para prevenir incidentes. El parte de las autoridades reporta también la caída de tres árboles y dos cables en cortocircuito, atendidos oportunamente. Además, 43 casas están en riesgo de colapso y una ya se desplomó durante las lluvias del jueves. En un momento no vamos a tener un reporte con el tema de las obras, sin embargo, hay que estar al pendiente con este tipo de situaciones de las obras que tenemos. ¿Cuál es la inspección que realizará Protección Civil, particularmente en las de Tecnológico y México-Japón? Pues se hacen en conjunto con la constructora, se hacen evaluaciones de riesgo y justo ahorita que comenzamos, por favor, así con las lluvias, vamos a estar trabajando con ellos. ¿Cuál es el riesgo que podría suceder ahí con la intensidad de las lluvias? Pues lo que se puede dar es algún tipo de colapso, sí, que es lo que realmente nosotros nos preocupa y algún tipo de encharcamiento, pero tenemos el contacto con la compañía constructora, con quienes hemos estado trabajando bien y ya le pedimos, de hecho, bueno, pues que también ellos tomen las providencias necesarias. ¿Esto podría retrasar las obras de estas lluvias, director? Pues espero que no, pero ahora sí que todo va a depender de las condiciones atmosféricas Las autoridades recomiendan a la población mantenerse a salvo durante las lluvias, despejar techos y calles de basura y seguir las indicaciones oficiales. La vigilancia se mantiene especialmente en los canales y bordos, con inspecciones continuas para evitar desbordamientos. Se enfatiza la importancia de evitar acercarse a cauces y corrientes de agua para prevenir accidentes. Para Noticieros Expresa TV, informó Alan Nordass.